¿Tartas de frutas de 100 kilos, bengalas de 20 kilates y amor verdadero en Betty Ford? El corazón quiere lo que quiere, y para ese gran día, estas estrellas millonarias lo querían todo. Carlos y Diana tuvieron una de las celebraciones más fastuosas de la historia, y según The Smithsonian, mucho del presupuesto fue para la seguridad. El equivalente hoy a 1,7 millones de dólares. El vestido, diseñado por David y Elizabeth Emanuel, llevó 10 mil perlas, una cola de 7 metros y, sin que Diana supiera, una herradura de oro con diamantes para la suerte. Harper's Bazaar calcula valdría hoy 449 mil dólares. La diseñadora Liz Emanuel dijo, Asistieron casi 3.500 invitados, entre ellos la entonces primera dama Nancy Regan, la princesa Grace Kelly de Mónaco y la entonces primera ministra Margaret Thatcher. Y según se dice, solo 120 de ellos fueron invitados a la cena de recepción. La tradicional tarta de frutas de la pareja pesaba 100 kilos y medía 1,5 metros, junto con otras 27 tartas para invitados VIP. En total, la boda de Carlos y Diana costó a la corona 48 millones de dólares. Los próximos al trono William y Kate Middleton se casaron en abril del 2011 en la abadía londinense de Westminster, tras cinco meses de estar comprometidos y, al parecer, gastaron 34 millones de dólares. El mayor gasto, sin duda, fue para la seguridad, y Mary Claire informó que los numerosos guardias reales costaron a la feliz pareja unos 31 millones de dólares. El vestido de Middleton fue otro de los grandes gastos. El vestido de encaje y marfil de 350 mil dólares diseñado por Sarah Burton de Alexander McQueen estaba acentuado por un ramo de mirto, lirio del valle, dulce William y Jacinto. Un lazo azul secreto que se le cosió como el algo azul de Middleton fue una referencia a la princesa Diana que llevaba el mismo acento cosido en su vestido de novia. Entre los invitados había miembros de la realeza extranjera, funcionarios de la mancomunidad y celebridades como David Beckham y Sir Elton John. La boda de Harry y Meghan Markle fue todo un espectáculo para los fans de la familia real. La pareja gastó una cantidad exorbitante de dinero para lograr su día perfecto con las celebraciones, acumulando 43 millones de dólares. De ellos, 40 se destinaron a la seguridad según Daily Mail. Los miembros de la realeza se casaron en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor en mayo del 2018. El presupuesto incluyó 20 trompetas plateadas a un costo de 125 mil dólares y un pastel de 70 mil dólares de Violet Bakery en el este de Londres. Según informes, la pareja gastó más de 150 mil dólares en flores. El medio británico Rybuk estimó que entre los otros grandes gastos estaba el costo del vestido de novia de Markle, Clare Wade Keller, estimado en 286 mil dólares. Al parecer, se gastó una fortuna en sistemas de sonido, banderas y pancartas para los fans que llenaban las calles en las celebraciones. Alrededor de 2.640 personas fueron invitadas a los jardines del Castillo de Windsor, y 600 de los amigos más cercanos se quedaron a disfrutar de la recepción principal. Otros 200 invitados acudieron a las partes posteriores y parece que la pareja vive feliz estos días en Montecito, California. La boda de Kim Kardashian y Chris Humphries costó 10 millones de dólares y al más puro estilo de los realities. Las cámaras no paraban de rodar mientras planeaban cada detalle. Las únicas cámaras que pudieron captar sus votos fueron, por supuesto, las de E! Entertainment, y como los fans saben, la pareja solo salió seis meses antes de su boda, que más tarde se emitió como un especial de dos partes en Keeping Up with the Kardashians. A la fastuosa boda de Montecito asistieron grandes nombres de Hollywood como Lindsay Lohan, Eva Longoria, George López, Kathy Lee Gifford, Ryan Seacrest, Mel B y Serena Williams. Además, Robin Thicke, Stevie Wonder y Earth, Wind & Fire actuaron en directo. El anillo era una maravilla de 20,5 kilates valorado en 2 millones de dólares. La estrella gastó 150 mil dólares en su peinado, y en el envío de invitaciones adornadas con cristales de Lure & Black valoradas en 10 mil dólares. Su vestido fue diseñado por Vera Wen con detalles de Nicole Richie. Kim también usó dos vestidos de Vera Wen a lo largo de la noche. Como muchos sospechaban, Kardashian se benefició del caso y no tuvo que pagar de su bolsillo. Se ofrecieron descuentos y regalos a la pareja, y la revista People pagó más de 1,5 millones de dólares por las fotos exclusivas del gran día. Pero a pesar de las riquezas, la pareja rompió tras solo 72 días de felicidad conyugal. Kardashian no iba a dejar que un molesto divorcio de alto perfil le impidiera ir por todas en su tercera boda. En el 2014 se casó con el rapero y diseñador de moda Kanye West y los fans sabían que sería algo para recordar. Su evento comenzó con el Palacio de Versalles como telón de fondo, donde los invitados fueron acasajados con alta cocina antes de ser trasladados en jets privados a Florencia, Italia, para una lujosa ceremonia y recepción. Las miradas se centraron en Kim y su vestido de Vera Wen cuando caminaba al altar, con serenata de Andrea Bocelli. Hizo votos frente a un muro de flores de 100 mil dólares y, según E! News, la ceremonia costó 2,8 millones de dólares. El alquiler del Forte di Belvedere costó 400 mil dólares. La cena para 200 invitados, 110 mil dólares. Los vuelos Charter ida y vuelta de París a Florencia, 74 mil dólares por avión. Y los invitados se alojaron en el Westin Excelsior en 100 habitaciones que por noche superan 68 mil dólares. Y si el amor no tiene precio, según Daily Mail, la pareja le puso un precio de 12 millones de dólares. Chelsea Clinton, hija del ex presidente Bill Clinton, se casó con Mark Masvinsky, banquero de inversiones, en una espectacular boda que costó 3 millones de dólares. El evento tuvo lugar en la finca Astor Courts de Nueva York y el elevado costo se debió a medidas de seguridad extremas. Y según BBC, hubo zona de exclusión aérea temporal sobre el Valle de Hudson, con invitados arribando en autobuses y limusinas por carreteras cerradas al público. A pesar de las medidas, este evento del 2010 fue una reunión muy discreta de amigos y familiares más cercanos de la pareja, en lugar de un quién es quién en el mundo de las celebridades. No obstante, asistieron Ted Danson y Mary Estine Burgeon, el abogado de derechos civiles Vernon Jordan y la ex secretaria de Estado Madeleine Albright. Los 400 invitados disfrutaron música de un arpista, además de una impresionante decoración visual y una bolsa de regalos con vino del viñedo local Clinton, de melocotones cosechados en la granja y una nota personal de los novios. Clinton lució un vestido de seda sin tirantes de Vera Wang, uno de los dos que usó en ese evento que duró hasta las 3 de la madrugada. Michael Jordan le propuso matrimonio a su segunda esposa, Yvette Prieto, con un anillo de un millón de dólares y la boda no defraudó. La pareja recurrió a la organizadora Sharon Sachs desembolsando 10 millones de dólares para una noche inolvidable. La pareja intercambió votos en la Iglesia Episcopal de Bethesda by the Sea, rodeados de flores frescas. Los invitados participaron en la fiesta en el Bears Club de Jupiter, Florida. Prieto lució un impresionante vestido de jaton couture con seda francesa y cristales de Swarovski. Entre los invitados estaban Tiger Woods, Spike Lee y Patrick Ewing, además de tener la actuación de Robert Thicke, K. John y Asher, y claro, fuegos artificiales. Además de la fiesta, Jordan se mantuvo fiel a sus raíces y pidió a los invitados que no hicieran regalos, sino donaciones a la fundación James R. Jordan creada en memoria del padre de Michael. Justin Timberlake y Jessica Biel pagaron 6,5 millones de dólares por una boda no fastuosa, sino íntima al sur de Italia. Por supuesto que hubo famosos, entre los que se encontraban Jimmy Fallon, Timbaland y Quaslov, que disfrutaron de fuegos artificiales, paseos en bicicleta y fiestas que duraron varios días, degustando platos italianos como langosta, bistec, lovina y afogato. Bill deslumbró con un vestido rosa de alta costura de Gian Battista Bali y velo de 100 mil dólares, y Justin estuvo muy elegante con Smoking de Tom Ford. Según dijo Bill a People, «Estaba un poco nerviosa porque estaba a punto de pararme frente a mis amigos y mi familia y desnudar mi alma frente a la persona que amo. Fue demasiado emotivo». George Clooney se casó con Amal Alamuddin en una gran celebración en Venecia, Italia, en la que gastaron casi 3 millones de dólares solo en alojamiento para su lista de invitados, repleta de estrellas. La pareja reservó 95 habitaciones en el Hotel Cipriani, incluidas suites de lujo que costaron entre 8 mil y 9 mil dólares la noche. La pareja alquiló de Eymann para su recepción, que se cree que cuesta a partir de 250 mil dólares. Una cena de 5 platos costó 300 dólares por persona, y una fuente cercana a la pareja reveló su costoso diseño floral diciendo a E-News, «Depende del evento, pero Munareto es muy caro y por un trabajo de excelencia no pedirán menos de 200 mil euros o 250 mil dólares». Entre los invitados estaban Cindy Crawford, Bono, Matt Damon y Anna Wintour. ¿Y qué hay de los barcos usados para trasladar a los invitados por la ciudad? Según un organizador del evento, la pareja gastó al menos 36 mil 500 dólares en viajes a la carta. En total, la pareja desembolsó aproximadamente 4,6 millones de dólares en ese día tan especial. Ivanka Trump y Jared Kushner gastaron un millón de dólares en una boda en el 2009 para 500 invitados. Según Mary Claire, todo se organizó en tres meses y culminó con un fastuoso evento en el Trump National Golf Club de Nueva Jersey. Entre los invitados más destacados, se encontraban Rudy Giuliani, Andrew Cuomo, Anna Wintour, Bárbara Walters, Russell Crowe y Natalie Portman. Regis Philbin asistió al evento e incluso cantó en la recepción. Preston Bailey, organizador de eventos de famosos, coordinó todo, y los invitados se deleitaron con una tarta de 13 pisos que costó 70 mil dólares. Por supuesto, el vestido de Ivanka acaparó las miradas. Fue diseñado por Vera Wen y estaba inspirado en Grace Kelly. Jennifer Aniston y Brad Pitt celebraron sus nupcias ante invitados de alto calibre y algunos amigos conocidos, Courtney Cox, David Swimmer, Matthew Perry y Lisa Kudrow. También asistieron Ed Norton, Salma Hajek, Cameron Diaz y David Spade. Un enorme equipo decoró una propiedad de dos hectáreas alquilada en Malibu, con elegantes arreglos florales de LA Premier of Beverly Hills y velas de azúcar moreno importadas de Tailandia. Los invitados disfrutaron de la actuación de Melissa Etheridge, que cantó una versión acústica de Hall Lord of Love de Led Zeppelin. También actuó un grupo de busuki griego tradicional. Como era de esperar, el espacio aéreo sobre la propiedad fue restringido. Se construyeron carpas para proteger la intimidad de los paparazzi y se pidió a los invitados firmar contratos de confidencialidad. Aniston lució un vestido largo de seda y satén de Lauren Steele y tacones Manolo Blanick de antecolor marfil. El evento contó con un coro de gospel y una tarta de seis pisos, todo lo cual costó a la pareja solamente un millón de dólares. Elizabeth Taylor y el obrero de la construcción Larry Fortensky se conocieron en la clínica Betty Fort en 1988. Y tal como Fortensky dijo una vez a People, Elizabeth iba por el tema de sus pastillas, yo por la cerveza. Por supuesto, ella era muy linda y yo no era tan feo en aquella época. Tuvimos una atracción física instantánea. Según The Washington Post, la boda, que costó 1,5 millones de dólares, se celebró el 6 de octubre de 1991 en el rancho Neverland Valley de Michael Jackson. La pareja intercambió votos acompañada por un piano de cola blanco y cuatro violinistas. Taylor lució un vestido diseñado por el icónico Valentino que también la vistió para el evento. La pareja vendió los derechos exclusivos de las fotografías de su boda por un millón de dólares, dinero que usó para crear la fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA ese año. Fortensky sería el octavo y último esposo de Taylor y estuvieron juntos cinco años antes de divorciarse en 1996. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!